Buenas, mi nombre es Katiuskia García, soy la gestora del Centro Tecnológico de aquí de las Guaranas, en el cual vengo a dar una importante información. Motivo a los jóvenes de las Guaranas para que vayan y pasen por el CTC, en el cual estamos inscribiendo en dos horarios para el curso de inglés por invención. Ustedes saben que eso es un curso sumamente importante, en el cual gestionamos una extensión para que se pueda dar aquí mismo en las Guaranas. Es con cupo limitado de 25 jóvenes en el horario de 2 a 6 y en el horario de 6 a 10 de la noche. Así que motívense, pasen a inscribirse, tienen hasta mañana para hacerlo, y así que por favor, opten por esta buena oportunidad que se nos está ofreciendo a ustedes. También quiero convocar a los jóvenes de aquí de la comunidad que hayan impulsado el curso de inglés por invención, o estén partiendo, o hayan terminado la carrera de inglés, que pueden ser candidatos a facilitadores. El objetivo es que lo nombren de aquí mismo, por la MESI. Ellos pueden ser ese profesor que andamos buscando. Tienen que preparar su currículo, el cual deben de llevarlo al CTC, y serán evaluados por la MESI este mismo miércoles en Santo Domingo. Así que motívense, vamos, esa es una gran oportunidad que se nos está brindando aquí en la comunidad de la escuela. Muchísimas gracias. La fecha de inicio es el 24 de enero, recuérdense que ese es un programa que dura 11 meses, y este lunes a viernes, 4 horas diarias. ¿Y la evaluación? La evaluación es simplemente inscribirse, la evaluación solamente se la hacen para que va a ser candidato a profesor. La evaluación se haría este mismo miércoles, en Santo Domingo, en la MESI, a las 10 de la mañana. Los que quieran ser evaluados por la MESI, que vayan hacia el CTC, y nos convocamos para irnos todos este mismo miércoles a Santo Domingo. Muchísimas gracias.